Hola, en caso de que Drash del futuro no lo arruinara, el día previo a este video se subió y publicó Digimon por Kekai Sensen, pero ¿cómo llegamos a realizar eso y por qué lo hicimos en primer lugar? Ya sea que estés metido en el mundo del arte, o te interesa saber cómo se producen estas cosas, o tengas simple curiosidad por toda la cronología de eventos, estoy seguro que este video te parecerá muy estimulante Pero antes que nada, disclaimer, este video va a tener marcas de tiempo para que bueno, puedas saltar primero a la que más te interese, o verlas en el orden que vos quieras, etc A su vez, es importante para mí decirles que soy una persona autodidacta, lo que quiere decir que no mire ningún tipo de tutorial de gestión o algo del estilo Sino que mi manera de hacer las cosas fue por simple prueba y error de proyectos pasados Si algo de lo que digo coincide con un método ya establecido, no es más que una mera coincidencia Lo menciono en caso de que alguien quiera usar esto de referencia, ejemplo o lo que sea Dicho eso, prosigamos Obviamente cualquier tipo de proyecto nace de una idea, pero ¿cómo surgió la idea? Bueno, la verdad es que todo comenzó una tarde cuando estaba sumido en mis pensamientos Y quería realmente plasmar toda mi pasión en este proyecto Y mi proceso creativo no es tan glamoroso Muchas ideas mías surgen de forma espontánea y suelen parecerme estúpidas, irracionables y sobre todo inviables Y ese es uno de estos casos A finales del 2020 estaba un día tranquilo por YouTube y me salieron recomendados el ending de Kekai Sensen Tengo que aclarar que este es de paso uno de mis animes favoritos Es más, si Drash del futuro no nos cagó tampoco con eso Hace poco le habré hecho otra review y todo La cuestión es que me quedé embobado viendo el ending como por unos 50 minutos o una hora Una y otra y otra y otra vez repasando cada secuencia Me pareció increíble que de todas las versiones paródicas no hubiera una de Digimon Aunque en parte lo entiendo, franquicia nicha, huele a obo, productos con dudosa calidad durante varios años Media muerta, comprensible, tengo un buen día Entonces dije, que diablos, sé que si estructuro bien esto lo podemos realizar Y no solo realizar, sino hacer la mejor versión paródica de este ending nunca antes vista Automáticamente mi lado racional, al cual también podríamos denominar como adulto responsable Me dijo, no jodas, las implicaciones de eso no nos garantizan ningún tipo de beneficio Así que hice lo obvio, lo hice una bolita y lo tiré a un lado Tengo que replantearme un poco el criterio de mis decisiones Y para que vean que no estoy bromeando, me guardé este tweet que publiqué en el momento exacto en el que se me ocurrió la idea Pero se vive una vez y como dice Eren, tatacae Ok, tenemos la idea, pero ahora lo más importante ¿Cómo realizamos la misma? Bueno, para comenzar fue necesario elegir una temática Y seguramente se están preguntando ¿Pero Drash, no se supone que Digimon es la temática? Sí, la cosa es que decir Digimon es demasiado... general Abarca muchas cosas Demasiadas cosas El ending de Kekai Sensen no tiene tantos personajes como uno podría creer Parecen tantos por una sucesión de secuencias que son muy rápidas En algunas versiones paródicas, como la de Pokémon Optaron por poner a todos los personajes posibles A mí esto no me pareció bien y más adelante explicaré por qué El punto es que había que elegir Así que opté por el apartado que a mí personalmente más me gusta de esta franquicia Que son, como ya sabrán, los videojuegos Lo siguiente parecerá una obviedad Pero al estar produciendo esto, todas las decisiones de lo que se incluyen y lo que no fueron tomadas por mí El arte o contenido de entretenimiento Decile como te plazca Desconoce tales cosas como la objetividad Ya que siempre presentará una inclinación por aquellos que lo realizan Ya sean tus ideas, preferencias, etc. Y lo menciono porque esto no fue una excepción Lo importante para mí fue que tuviera un sentido y contexto lo que se realizaba Y no tratar de abarcar la mayor cantidad de personajes posibles Volviendo al tópico Decir videojuegos también es muy general porque existen varios personajes Por lo mismo me enfoqué en el Habuverso Es decir, todos los personajes de los juegos en los que estuvo implicado al 100% Habu Kazumasa Como productor y que le dieron un lavado de cara a la IP además de salvarla en su peor momento Inclué entre estos Next Order porque Habu sí trabajó en su versión internacional Y Next Order no existiría de no ser por Habu Ya que trata de imitar lo que él hizo en juegos anteriores Por cierto, si bien Habu estuvo implicado en Lost Evolution y Super Cross Wars Red and Blue Su enfoque real de lo que quería hacer con la franquicia no se vio hasta redigitize Me enfoqué específicamente en las cosas del Habuverso Porque, cuidado con el plot twist Si no fuera por esta nueva corriente yo no me hubiera interesado de nuevo en Digimon Y en resumen, nada de esto existiría Una vez que tuve eso en cuenta ¿Cómo iba a administrar esto? Es decir, no podés ir simplemente con un artista Pasarle un taiga y decirle Hace que haga lo mismo que este personaje No tiene sentido Lo primero que hice para establecer una metodología de trabajo Fue mirarme todo el ending varias veces y estudiarlo Una vez hecho eso le dije a Levia que me diera todos los frames del ending Entendamos por frames literalmente todos los fotogramas Incluso los que no tienen ningún tipo de variante Luego de tener esto trocé el ending en segmentos Siendo concretamente 31 segmentos Pero, ¿qué carajos es un segmento? Un segmento es una secuencia concreta del ending Lo que estás viendo de fondo ahora es el segmento 1 Un segmento inicia cuando hay un corte Por ejemplo, acá tenemos la primera secuencia Corte y pasamos a la segunda secuencia En la animación esto tiene un nombre y es bueno Simplemente corte En guiones técnicos, que es un guión que tiene las escenas Los enfoques y demás Y todo lo que pone el director para que se pueda animar Una escena es un periodo espacio-temporal determinado Y cada corte ve a ese cambio de plano, enfoque y demás Vendría a ser lo que yo llamo segmento Parece un lío, pero al final del día es todo lo mismo Y la terminología usada era una con la que me sentía más cómodo Una vez que se trozó todo esto, vino la parte divertida Y era establecer la cantidad de fotogramas totales y únicos de cada secuencia Además de qué personajes saldrían en cada una Entendemos por fotogramas únicos aquellos que son diferentes y tienen movimiento Y fotogramas totales la cantidad que compete una escena Por ejemplo, estos dos fotogramas que se ven idénticos Según no suponen ninguna diferencia para ustedes Pero al momento de montar algo del estilo Es importante saber cuántos fotogramas utilizan por segundo En el segmento 1 hay un cambio de fotograma cada 3 ¿Esto tiene un nombre y terminología específica técnica? Sí, pero ya dije que soy autodidáctico Así que te puedes meter la terminología por... Los modales hacen al hombre Prosiguiendo, una vez que tuvimos todo esto, viene el siguiente paso En todo proyecto lo más importante es la planificación Sin esta no tenés una estructura Y si no tenés una estructura, no tenés una forma de concretar tu idea En dicha estructura tenés que poder explicar cómo se van a realizar las cosas De modo que todo el mundo pueda captarlo de forma simple Si ni siquiera vos tenés una certeza de cómo se supone que van a realizar las cosas No podés esperar que el resto lo sepa Porque, bueno, vos estás gestionando el proyecto Mi metodología era bastante simple Asignarle trabajo a un solo artista, como podrán notar, era inviable Primero porque es mucho, mucho, mucho trabajo E incluso si consideramos una persona que quisiera hacerlo Y no se quisiera matar 24-7, estuviera ahí a full como un enfermo No sería viable porque tomaría mucho tiempo Además de que la persona explotaría y eso como que no está bien La idea de hacer los segmentos era que cada trabajo fuera una pequeña pieza a realizar Y ninguno resultara ser realmente pesado Esto era crucial porque yo sí o sí quería hacer el ending uno a uno Es decir, tener la misma cantidad de frames que el original A cada artista se le daba una carpeta que contenía el diseño de personaje o de personajes Que iban a estar en su segmento Los frames totales del mismo, los frames únicos Es decir, todos los que son diferentes El segmento en video y un work con las indicaciones de que se tenía que hacer El trabajo del artista consistía en realizar los frames únicos Para aligerar aún más su trabajo y también el proceso No tenía que hacerlos a color Debía entregar dos carpetas Una con los frames en lineart puro Para que posteriormente fueran coloreados por otros miembros del equipo Que se encargaban específicamente de eso Lo otro que tenían que entregar eran exactamente los mismos frames Pero con relleno blanco para poder hacer el test del montaje Con esto básicamente te aseguras que el trabajo no se vea como algo amenazante Para prácticamente nadie Porque una razón principal para que alguien se eche para atrás en estas cosas Es que le parezca avasallador Y tu rol en parte es tratar de agarrar esa presión Y mandarla lo más lejos posible Cabe destacar que es imposible escapar de esto Y hasta en cierto punto tanto la presión como el estrés son necesarios Y tenemos que aprender a lidiar con esto Es lo que implica tomar responsabilidades Si por ejemplo me preguntaran si me la pasé bien durante todo el proyecto La respuesta es que no Estuve muy estresado y con ansiedad en varios puntos Porque no jodas Era algo demasiado grande Pero al mismo tiempo Es importante que no dejes que la gente con la que trabajas Se termine ahogando en un vaso de agua Porque bueno Es tu equipo y son tus compañeros Y sin ellos Una vez que se pasaba todo esto Si el artista accedía se establecía una fecha Y hago un pequeño comentario para decirles Que en este tipo de situaciones Las fechas lo son todo Sin fechas no existe un control de lo que se hace Y por consecuente no hay seriedad Las fechas son una biblia Son un pacto de sangre Porque jamás importa el dinero que tengas El tiempo no se recupera Y cada día de incertidumbre es un día perdido Independientemente de la cantidad monetaria que puedas manejar Dejando esto de lado Había excepciones que eran las ilustraciones Como no eran frames Para estas simplemente se pasaban las originales Se explicaba la idea en un word De lo que se quería hacer Y ya Además hubo un segmento extra Para algunos efectos adicionales del ending Que eran los cubitos Todos los cochones Vistos en el segmento 13, 15 y 28 Estos fueron hechos por Estelle Ella también realizó los del segmento 10 Pero como a su vez se encargó de dibujar esas ilustraciones Lo incluyó en el mismo Otro segmento ajeno a toda esta estructura Fue el 29 que fue hecho por Levia El editor del ending Lo que me lleva al siguiente punto El montaje es muy, muy, muy importante Se tiene que medir todo milimétricamente bien Editar efectos Y revisar que todo esté donde se supone que deba estar En el caso de este proyecto Siempre tuvimos una referencia muy clara De lo que teníamos que hacer Sin embargo necesitábamos una persona Que tuviera nervios de acero Una persona que pudiera realizar tareas mecánicas Y entendiera bien la mierda Que no dubitara al momento de montar Levia era nuestro hombre El proceso de montaje era el siguiente Una vez que se tuvieran los frames de testeo Se los pasaba a Levia Y él iba viendo como quedaban Obviamente hay muchas cosas Que Levia hizo aparte de eso Como las sombras Efectos de iluminación Recrear el fondo donde estaban los personajes Correcciones Ajustes de otras cosas Efectos de partículas Sincronización perfecta de todos los frames E incluso su propio segmento A ver Que Levia podrá tener a Burgamón Como su dijimón favorito Pero hizo un trabajo impecable Y sobre todo Diligente ¿Y qué? ¿Es todo? ¿Así sin más? Ya quisieras Tenemos que hablar de Una parte crucial Y fundamental Los artistas Los cochinos Hermosos Fantabulosos Y dolorosos Artistas Para realizar todo esto Hace falta un equipo de trabajo Y un equipo de trabajo Sólido Y créeme Buscar artistas No es como ir en medio de la ruta Levantar la mano Y decir ¡Eh! Y acá Me gustaría Pero no es el caso Porque sí Hay muchos artistas Pero Y esto es importante No hay mucha gente que O sea fiable Quiera hacer lo que vos querés O sirva para tus cochinos propósitos Y en este proyecto Hacíamos cosas muy específicas En el sentido de que Nosotros necesitábamos No solo asemejarnos Al estilo del ending Sino lograr que varios artistas diferentes Hicieran algo que quedara Dentro de todo Homogéneo Usando de referencia El material original Por todos estos motivos Buscar artistas Fue de lejos Lo más jodido Estresante Y complicado del asunto Como yo jamás había trabajado En un proyecto de escala Tan enferma Realmente No es como que conociera A un montón de artistas Y la otra cosa Es que Aunque sí los conociera No significa Que estuvieran Predispuestos O disponibles A trabajar en esto En adición Desde mi perspectiva Existen tres tipos de artistas Versátiles No versátiles E intermedios La mayoría de artistas Tienen fortalezas Y debilidades Que You know Es como funciona La gente Acá Los seres humanos De pana En el mundo real Quizás te suene Aclaro esto Porque sé que van a estar viendo este video Y mi intención no es Ni molestarlos Ni dañar la sensibilidad de nadie Yo estoy contento con cada trabajo Y desempeño De todas aquellas personas Que estuvieron implicadas En este proyecto Pero es Menester Que usa ejemplos reales Para explicar mis conclusiones De Bueno Todo el asunto Volviendo a los tres tipos Los artistas versátiles Son aquellos que Como su nombre indica Pueden mantener Una constancia general En la mayoría de trabajos Que realizan En este caso Tenemos de ejemplo A Kay O Estelle Yo sé que les podría asignar Cualquier tipo de segmento Independientemente de cual fuera Darían un resultado consistente Hay que aclarar Que esto no significa Que los estilos de Estelle Y Kay Sean iguales Porque claramente Son diferentes La similitud entre ellos Recae en que Pueden extrapolar sus estilos O incluso Tratar de imitar otros Manteniendo la consistencia Mencionada La persona que hizo esto Hizo esto otro Y esto Y esto La ventaja de ser un artista versátil De cara al trabajo Es evidente Te podés Solear proyectos O bien Aceptar cualquier tipo de trabajo Sos un 4x4 Todo terreno En mi experiencia personal No me topé Con tanta gente así Luego tenemos Los intermedios Que hay gente que se especializa En ciertas cosas Pero logra también Mantener cierta consistencia En otras cosas Pese a no ser su enfoque principal Este es el caso de Panda Dicho eso Panda es el artista Que más dibujos hizo Para este proyecto Siendo concretamente Los segmentos 1, 2, 6, 16, 21, 24 y 26 Panda hizo literalmente El segmento más jodido de hacer En términos de trabajo bruto Que fue el 24 Donde había un total De 13 personajes En pantalla Estuvo un mes y algo Dibujando como un enfermo La razón para asignarle todo esto Incluyendo el trabajo pesado Son dos Uno Maneja muy bien la presión Dos Logra la consistencia Que necesito Para esos segmentos Sin embargo Una contra de Panda O al menos Una contra inicialmente Es que sus frames No eran Todo lo fluido Que pudieran ser Y acá es donde Entra Rit O Rido Rit Es una artista Que conocí A raíz de este proyecto Ella dibuja Bastante Bastante Genial Digimon El asunto Es que No es De besto Con personajes humanos El primer segmento Que hizo Rit Fue el 3 Donde está Papi Keizuke Si lo observas Con detenimiento O pausándolo Frame a frame Vas a notar Que Keizuke No es tan consistente Como otros personajes Sin embargo Y acá está la parte divertida Keizuke Se mueve más fluido Que otros segmentos Si bien Rit No tiene la mejor consistencia Con estos personajes Si logra una fluidez Que otros no Y dicha fluidez Hace que el resultado final Sea más decente A su vez Rit también hizo El segmento 18 Y esto es genial Ya que se puede apreciar La diferencia Entre que esté En su zona de confort O no Ya que Shuba Y Ludo Pese a tener diseños Más complejos Que un personaje humano Presentan mayor consistencia Que el segmento De Keizuke También Que Rit pueda hacer Segmentos más fluidos Es una ventaja Que pude usar A mi favor Este fue el caso Del segmento 15 Para los movimientos Estrambódicos Del Jimmy Ken Ya que resulta Muy divertido Verlo moverse De la forma En la que ella lo hizo Y lo mismo pasa Con Himari Y Luche Por último Están los artistas No versátiles Que se enfocan En algo muy concreto Ya sea técnica Estilo Etcétera Y no por eso Deben ser menospreciados Ya que al enfocarse En algo concreto Si bien No van a poder realizar Cosas En general La actividad Que si pueden realizar Va a tener un desempeño Superior a la media E incluso puede que Artistas versátiles Y acá necesito Mencionar a Lina Porque tengo que Hacerle un monumento Lina es la persona Que se dedicó A colorear La mayoría De los segmentos La conocí Porque me mandó Un email Diciéndome Que le gustaba Alice Y que se dedicaba A colorear Le mandé La ilustración Del primer capítulo Para un test Ya que Bueno Se había ofrecido Bellísimo Por lo tanto Cuando empecé Con esto Tenía más que claro Que Lina Se venía Para el team La comprensión Que tiene al momento De colorear Su obsesión Enfermiza Con las paletas Que sea acorde A lo que queríamos hacer Su velocidad Dominio Y ganas De ser mejor En ese campo Hace que sea 200% fiable Y sé que si necesito Colorear algo En el futuro Mi primera opción Va a ser ella Así que aplausos Y también aplausos Para Mari Que la incluí Hacia el final Para colorear Y estuvo ahí Sufriendo los segmentos Que necesitaban mayor detalle Y coloreando varios personajes Del segmento 24 La conclusión Con el tema De los artistas Es que hay artistas Para todo Generalmente Yo no suelo ser Muy tiquismiquis Con estas cosas Pero en el caso De Kekai Sensen Se tenía que hacer Algo muy Muy específico Y no se podía tener A cualquier persona Realizándolo Pero así mismo Uno siempre tiene que Tratar de juzgar bien Y discernir entre Bueno Fortalezas Y debilidades Ya que hay gente Que siempre busca Personas que sean Buenas en todo Y listo Por supuesto Que existe gente Que es buena en todo Incluso gente Que es buena en todo Y destacan todos los campos Eso no es algo imposible Pero primero que nada No es realista De cara a las cosas Que uno está haciendo O tiene que hacer En plan Bajate del pony amigo Y en segundo lugar Hay muchas personas Que pueden mejorar Si se les da la posibilidad De desarrollarse Y adquirir más experiencia En entornos de este estilo Hay artistas Que trabajaron en esto Que si siguen enfocándose En aquellos en los que son buenos Simplemente van a mejorar más O expandiéndose Para poder realizar Otras cosas A veces Lo único que una persona Necesita Es que Bueno Alguien les dé una chance La única parte negativa Es que para poder llegar A estas conclusiones Si o si vas a tener Que trabajar con la gente Y esto implica Que a veces Tienes que tirar una moneda Apostando que las cosas Van a salir bien Solo que en este caso La moneda es Bueno Dinero La forma más segura De evaluar Es que el artista Posee un portafolio amplio Pero a veces Estos solo publican Algunas cosas En concreto En algunos casos Aclaran el tipo de dibujos Que no realizan Por lo que te puedes hacer Una idea De en que son buenos Y en que no Y antes de que digan Que les puedes pedir un test No funciona así Porque bueno Es su tiempo Y sabe bastante mal Que alguien venga Te pide un test Y luego te diga Ok No creo que funcione Los únicos casos Donde yo pido test Es si ya trabajé Con esta persona Previamente Y tenemos una confianza Construida O si la persona Tiene un interés particular En trabajar con nosotros Colaborar O bueno Hacer algo en conjunto Pero si no conoces a la persona Siempre queda bajo Tu propia responsabilidad Contratarla o no Si contrataste a alguien Y al final el resultado No te convenció Cometiste un error de juicio Porque es carente De sentido común Que le pidas a una persona Que realice algo Que exceda sus capacidades Cuando vos mismo La persona que la contrató Debería saber Cuáles son dichas capacidades En mi caso Si contrato a una persona otra vez Significa que tengo Una confianza potente En lo que hace Por desgracia Yo no soy perfecto Y en relación a lo que dije De tirar una moneda En dos ocasiones Tuve que mandar a rehacer segmentos Porque bueno Cometí errores de juicio Asignándole trabajos a artistas Que no podían conseguir El nivel de consistencia Que yo quería Repito No es que sea culpa de ellos Sino mía Como diría un amigo Fue como mandar a Krillin A pelear contra Cell Dejando eso de lado Quiero aprovechar este momento Para mencionar A más personas Que conocí A raíz de este proyecto Estando Nick Que realizó los segmentos 8, 17, 20, 23 y 28 La verdad que disfruté Mucho nuestro trabajo En conjunto Y puedo decir Que es alguien muy seria Respecto a lo que hace También Caro Una amiga de Mari Que realizó los segmentos 5 y 25 Y ya que estamos con Mari No solo colorió Sino que hizo los segmentos 7 y 9 Fue realmente muy bueno Que pudiéramos volver a trabajar En algo en conjunto Además de esto Realizó un llamamiento Para buscar a más artistas En un punto complicado De la producción Y de ahí terminé Contratando a Rokuro Ahora en pantalla Están viendo Algunas de las ilustraciones Que realizó para este ending Les diría que es una persona Con la que definitivamente Volvería a trabajar Solamente que ya lo hice Ya que Rokuro Como algunos sabrán Fue el responsable De hacer las ilustraciones Del ending del capítulo final De Alice de Alpha Y bueno Después están viejos conocidos Como el Panabenhua Sumado a todo esto Hay dos artistas más Que son Laura y Catherine Por desgracia Esos son justamente Los segmentos Que no pasaron En el corte final Y tuve que mandar a rehacer Aunque las menciono De todas formas Porque dichos trabajos Se utilizaron como base Para los segmentos finales Con esto dicho Ya hemos mencionado A cada artista Implicado en el proyecto Nuevamente Muchas gracias a todos Por su esfuerzo Trabajo y dedicación Espero que ya sea En un futuro lejano O cercano Podamos volver a trabajar juntos Dejando ese tópico de lado Antes mencioné Que no me parecía bien Meter a tantos personajes Por meter Y también que las temáticas Eran importantes Pero ¿A qué me refería? Antes de meternos en esto Es menester que entendamos Que es lo que hace Que una parodia Sea mejor o peor que otra Y lo que genera Esta diferencia abismal Es que las referencias En las mismas Tengan un sentido O correlación Con el material original En este caso Si no viste que Kaisensen O lo viste Pero no compartiste el ending En general Vas a realizar un resultado Deficiente Seguro Se podría ver lindo Ver a personajes De tu IP favorita Bailando Y ya está Pero son los significados Y referencias detrás de esto Lo que al menos para mí Lo hacen 200% Más divertido Y este ending paródico Está lleno Lleno de referencias En primer lugar Taiga es claramente El protagonista En la secuencia O sea Es el personaje inicial Y central Hacia el final ¿Por qué? Bueno Esto es claramente Una muestra de mi ego Al ser mi personaje Lo siento Pero no Como dije Si en Redigitize Toda esta nueva corriente Estética Y juegos No existiría Por consiguiente Ninguno de los demás personajes Así que Taiga Al ser el protagonista De este juego Es justamente La piedra central De todos los demás Como dato curioso Taiga y Leo Miden exactamente lo mismo En el segmento 2 Se introduce Un botamón Junto con Rina La razón de meter a Rina acá Es que claramente En orden cronológico Hace la dupla con Taiga Probablemente La mayoría lo notó Pero desde el segmento 2 Al 8 Dicho botamón Se volvió un coromon Originalmente la idea Es que se terminara Volviendo a Gumón Pero debido al segmento 24 Descarte esto Retrocediendo un poco Tenemos referencias Un tanto más deeps Y complejas Como la del 3 Y cuidado Porque te puedes comer spoilers La cosa es que En la escena original Leo se inclina Con respeto Hacia la silla de ruedas Donde se observan Pétalos de rosas rojas En este ending Las rosas rojas Representan Bueno La muerte La interpretación de la escena Pueden ser dos En primera La culpa de Leo Por la situación de su hermana O la muerte inevitable De White Y como este Hace referencia Ante la misma En señal de respeto Como entenderán Lo más similar que teníamos Para esto Era la relación de Keizuke Con Erika Ya que Erika y White Comparten el mismo contexto Al ser personajes trágicos Cuyo destino Está fijado En el segmento 4 Aparece Mameo de Pana Reemplazando a Klaus Las razones para esto Es que tanto Mameo Como Klaus Son personajes Bastante altos A su vez Mameo representa Una figura de autoridad Al ser mayor que otros personajes Y un profesor En ambas escenas Se muestra un personaje Que aparece de improviso Y tiene un rol jerárquico Inferior que el inicial Siendo Yoma El alumno de Mameo Y Zap Un miembro de un grupo Que lidera a Klaus Además seguro lo notaste Pero la expresión de Yoma Pega perfectamente Con su tipo de personalidad Lo que nos vuelve a llevar Al segmento 8 Poner a Mameo y Taigaka Crea una dinámica Entre discípulo Y maestro Que es la misma dinámica Que hay entre Klaus Y Leo Al ser Klaus Alguien que Leo admira mucho Se pone nervioso Estando junto a él Y esto nos lleva a hablar De las dinámicas En algunas versiones Al poner tantos 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 personajes Matas la recurrencia De los mismos En el ending de Kekai Constantemente aparecen Personajes recurrentes Que crean dinámicas Al poder asociar Sus movimientos Con sus personalidades Lo cual lo hace Como podrán entender Sumamente divertido Introduciendo tantos personajes Sin plantear una interacción Entre los mismos En el ending Matas la recurrencia Y por lo tanto Las dinámicas Lo cual es una mierda Porque como ya dije antes Es una de las partes Más divertidas Si no viste la serie Seguro que igual Te parece entretenido El ending Pero si la viste Es infinitamente Más entretenido Lo que nos lleva A referencias De personalidad Incluso en segmentos De baile Fue importante pensar Que personaje poner Uno de los mejores Ejemplos de esto Es el segmento 6 Este inicia Con Akiho Haciendo un baile delicado Y luego continúa Con Nico Que hace uno abrupto Y estúpido En primer lugar En el ending Original Esto ocurría Para mostrar un contraste Entre la personalidad De ambos Y como no se llevan Acá hacemos lo mismo Ya que Nico Y Akiho Tienen dicha dinámica Y esto es un buen ejemplo Para probar mi punto Te puedes imaginar A Nico Y Akiho Haciendo estos bailes Porque va acorde A como son Pero claramente Mameo no haría La coreografía absurda Que hace Nico Porque se vería extraño ¿Verdad? Luego tenemos A Nokia Y a Rata En el segmento original Chain pisa Zap A propósito Porque bueno No lo tolera En este caso Si bien Arata y Nokia También tienen personalidades contrarias No que a Pizarata Por estar distraída Nuevamente Planteamos una dinámica Que no solo tiene que ver Con estos personajes Sino que hace un sentido A que sean ellos Los colocados para la parodia Justo en este punto Tenés una referencia A los juegos Al propio ending original Y a la personalidad De los cuatro personajes Son tres referencias En una Y lo voy a dejar por acá Como ven Me preocupé mucho En que cada personaje Y cada cosa mostrada Tuviera un sentido Y no fuera un Porque pintó Me encantaría Seguir mencionando Todas las demás referencias Pero son demasiadas Si no tienen Bueno Una más En el segmento final Si bien Taiga Está en el centro Se ordenaron a los personajes Para que a la izquierda Aparezcan aquellos Que tienen relación directa Con la saga World Y a la derecha Los de la saga Story Dejando de lado Todo ese asunto Hacer este proyecto No fue un campo de rosas Y por supuesto Que se presentaron situaciones Muy 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 complicadas La ya mencionada Fue buscar artistas Para el proyecto Pero Sucedieron otros eventos Que Bueno Escapan a mi control Es natural Que se puedan presentar Imprevistos Porque Bueno El factor humano Está implicado en eso Y hasta donde yo sé Ninguna de las personas Con las que trabajo Yo incluido Somos robots Pero puede resultar Muy estresante Cuando estos se presentan Uno detrás de otro Particularmente La cosa que menos me gusta Es cuando los plazos No se cumplen Ya que eso implica Recalibrar todo Volver a hablar con la persona Etcétera Obviando eso Algunas otras cosas A tener en cuenta Para realizar el proyecto Fueron las alturas De los personajes Si no tenemos las mismas No podemos hacer Una animación consistente Ya que los artistas No tienen un punto de referencia Pero ¿Cómo carajos Conseguimos las alturas? Bueno Obviando un par de personajes De series loot De forma oficial No teníamos las alturas De los mismos En ningún lado Entonces Ante esta situación Y luego de pedirle Ayuda a Kuha Él hizo lo más lógico Calcular la altura De los personajes En base a modelados Extraídos De los juegos Y usando capturas De los propios juegos Fue bastante jodido Y horrible Pero al final Logró calcular la altura De todos los personajes Otro problema Otro problema Fue la canción Del ending Yo quería utilizar Un cover en concreto Pero la persona Puso en la descripción Que nadie lo utilizara Sin pedirle permiso Pasa y resulta Que le pedimos permiso Vía email E incluso Le hablamos por su cuenta De twitter Donde vimos que era activa De forma diaria Y nos ignoró Al 200% Siendo justos Cuando subís algo a internet Si es material derivativo A no ser que sea una parodia Dicho contenido No es 100% tuyo En general La gente de internet Suele ser bastante chida Y a no ser que seas una basura Que no pone créditos No suele haber conflictos De ningún tipo Pero digamos que esta persona Era del tipo de Usas mi mierda Y te rompo las piernas Lo que se traduciría En un super drama Horrible Así que dije Al carajo Hagamos nuestro cover La persona que cantó Fue Abby La voz de Alice El instrumental Lo sacamos del canal De estos chicos Y la parte de la mezcla Estuvo complicada Porque no tenía La más mínima idea De cómo funciona El tema de editar Bueno Música En plan No sabía a quien había que hablarle Para este tipo de trabajos Así que le pregunté A mi amigo Malcolm Que es locutor Que onda con esto Y me recomendó A varias personas Entre ellas Lautaro Y en menos de un día De contratarlo Ya tuvo la mezcla hecha Por lo tanto Mi conclusión es que Lautaro Te amo Ok Hablemos de ese tema Que siempre interesa El asqueroso Pero necesario Dinero Bueno Cuando iniciamos el proyecto En mi cabeza Era algo así como Tengo mil dólares En mi cuenta de Paypal Para proyectos No hay forma De que no me alcance Y no estaba Del todo equivocado Si te preguntás Cómo es que teníamos Tanto dinero Soy bastante orativo Y en general Si digo que algo es para proyectos Es para proyectos Dicho eso El gasto total De replicar un ending Hecho por un estudio profesional Fueron 886 dólares Aunque debido a que Se tuvieron que rehacer Dos segmentos Y aumentó un poco El presupuesto En la parte de coloreado Terminamos con 963 dólares Me duele vivir Mi existencia Y obviamente Mi cuenta de Paypal Algunos estarán Bastante shockeados Y por un lado Si Es mucho 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 dinero En especial Para mis estándares Pero para estándares De animación en general No es Lo más caro Del universo Y puedo hablarles De un tema muy polémico Sobre todo eso Pero francamente Eran 5 páginas De guión extra Y bueno Ya da Para otro video Además No quería extender Aún más el making of Porque ya está quedando Muy Muy largo Entonces ¿Qué sigue? Bueno No Lo tengo muy claro En primera Tengo que terminar De trabajar en Tri La producción De este proyecto Nos tomó 4 meses Si descuento Tiempo en el que No pudimos trabajar Por las fiestas Olas de calor Que no resultaron Muy sanas Sumados A algunos retrasos El tema Es que en esos 4 meses En lo que respecta A proyectos Me enfoqué Casi al 100% En esto Por obvias razones Además No tengo idea Si vamos a quebrar Lo cual Siempre puede ser Una posibilidad A diferencia De otros trabajos Este no tuvo Un medio De recuperación Económica Véase Los capítulos De Alice Siendo subidos Primero a Patreon O cosas del estilo Y no lo tuvo Porque bueno No tenía sentido Como siempre Si quieren que Nuestro No estudio Oficial No se funda Tienen Patreon En la descripción Y ya que estoy Con el No estudio Pensé que era una buena Oportunidad Para abrir un email Exclusivo para gente Que quiera trabajar En un futuro Con nosotros En literalmente Cualquier tipo De rama A tratar Ya sea que quieran Realizar storyboards Colorear Arte en general Montaje Voces Espectos de sonido Bandas sonoras Traducciones de cosas Lo que sea Que implica hacer contenido Solo manden un email Explicando lo que hacen Con ejemplos Y listo No prometo tener Trabajos 24-7 O tenerlos de por si Por lo que ya expliqué Pero en caso de tenerlos Me viene bien Tener un repertorio De personas Que pudieran hacer X actividad En concreto Y no pierden nada Mandando un email El nombre del email Así como el logo De bueno El no estudio Es en honor Al primer proyecto Que salió bien Antes de irme Quiero nuevamente Darle las gracias A todas las personas Que trabajaron Con nosotros Pedí explícitamente Que Kei hiciera este art Estilo Shikishi En conmemoración De la finalización Del trabajo Porque este fue un proyecto Muy especial para mi Y creo que al final del día Lo más importante Pase lo que pase Es el valor que le damos A lo que hacemos Y créanme Al menos Hablando por mi No creo poder haberle dado Más valor a esto Mi consejo final Es que Nada está dado Si algo que estabas haciendo Explotó Y bueno Salió horriblemente mal Es porque O la cagaste O no lo estabas haciendo Lo suficientemente bien Los intentos deficientes Terminan dando resultados Igual de deficientes Fracasar constantemente Y arruinarlo Es normal Este proyecto Es en si La culminación De todos mis fracasos Y sin los mismos No existiría Sin embargo Justificar tu propia deficiencia Por la dificultad de algo No es Ni algo positivo Ni algo que te ayude A bueno Concretar o mejorar Absolutamente nada Dicho de otra forma Intentalo más E intentalo más fuerte Porque si no Alguien más lo hará Gracias por ver Gracias por su tiempo Y gracias A toda esta comunidad Que Suele hacer mi vida Menos amarga Yo soy Drash Y Nos vemos en Lo que sea que surja Gracias por ver el video Gracias por ver el video